Hey amigo, me haces el favor, te invito a que nos tomemos una botella de licor Señor Cantinero, ven dame media de aguardiente por favor Señor Picotero, es tan amable y me repite esa canción Señor Cantinero, ven dame media de aguardiente por favor Señor Picotero, es tan amable y me repite esa canción Porque ella expresa lo que yo estoy sintiendo Contiene besos de despecho y de amor Tengo razones para estar yo bebiendo Es un motivo que yo tengo señor Si me borracho y algo quedo bebiendo Mañana me recuerda que debo yo Le mago y si es posible sigo bebiendo Digo que pónganle la misma canción La que me trae recuerdos de aquella mujer por la que bebo yo Y aunque no me esté queriendo Nunca se me olvida lo que un día me dio Ay yo la sigo queriendo Ay yo la sigo queriendo Ay yo la sigo adorando Ay yo la sigo queriendo Ramiro, a ella la sigo adorando Patrocinio, gloria Y a Diana Silva Vamos Con sentimiento, compa Con sentimiento, compa Un fuego me quema Las venas que alimentan mi corazón Cuando alguien se aleja El que se queda siente más el adiós Un fuego me quema Las venas que alimentan mi corazón Cuando alguien se aleja Cuando alguien se aleja El que se queda siente más el adiós Hoy he quedado como un barco sin vela En alta mar que pierde su dirección Porque ahora tengo que pagar una condena Por un delito que no cometí yo Hoy me he pagado con la falsa moneda No tuvo precio de honradezo y su amor Es esta causa la que hace que yo beba Hasta fundirme en medio de este licor Gracias señor cantinero Le doy muchas gracias por esa canción Y a usted señor picotero Para despedirme la misma canción Y a usted señor picotero Para despedirme la misma canción Ay yo la sigo queriendo Ay yo la sigo adorando Ay yo la sigo queriendo Ramiro A ella la sigo adorando Toma la sigo adorando Para que mande Coño, guardiola de Castro El concejal al vivo Llegaste tarde para amarte Toda la vida Llegaste tarde Ya yo encontré mi destino Eres tan buena como la que he conocido Que al compararla tal parecen igualitas Voy a llamarla Voy a llamarla Mi alma la necesita Con ese amor que te tengo Y que te grita Pero no puedo seguir jugando contigo yo Porque ella es linda como tú Y hasta se enoja como tú Tan sencillita Tan sencillita como algo sagrado Que llevo por dentro Como algo tan grande Que llevo en mi pecho Que me está quemando La vida de amor Porque ella es linda como tú Y hasta se enoja como tú Y hasta me quiere como tú Y hasta me quiere como tú ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Cuánto te extraño de verdad Cuánto te quise Tú te alejaste Tenía tiempo de no verte Y hoy te apareces Como algo de repente Cuando no puedo yo Ofrecerte mi cariño Voy a llamarla Y me traiciona en su consciente Porque la llamo Con un nombre diferente Y ese nombre con que la llamo Es el tuyo Y ella se enoja como tú Y yo quisiera que todo el pasado Quedara en recuerdo Para que el olvido Lo mismo que el tiempo Borrara de mi mente Tu imagen mujer Porque ella es linda como tú Y hasta me insulta como tú Y hasta me besa como tú Y es que me quiere como tú Y me regaña como tú Y me acaricia como tú Álvaro Piero Campo La llave de oro Rafael Mejía y Ocho Y Pedro Muriel Ya se acabó la botella Pero no acaba mi llanto Ni mi tristeza Ni mi tristeza Ni mi decepción Ya se me acabó el dinero Ya se fueron mis amigos Y quedé solo con mi dolor Que al dinero sirva un trago Que aunque no tenga dinero Con mis papeles me esconderé No se preocupe yo pago Cuando me pase el guayabo Pasado mañana vuelvo Y su dinero le respondré Porque yo quiero acabar La pena que me atormenta Y si hoy quiero llorar Voy a llorar sin vergüenza Le prometo al regresar Con intereses pagar la cuenta De verdad quiero llorar Déjeme llorar Déjeme tomar Que si estoy sufriendo Es porque el trago Me ha de aliviar Déjeme llorar Déjeme tomar Que si estoy sufriendo Es porque el trago Me ha de aliviar Compadre Hugo Barrio Y William Restrato ¿É libertario? ¡Muchas fuelente! Y Fanny es la ciudad bonita Uy, tipo Antonio Polo Y además de Aguilar, con nuestro cojitor Ando y pongo otra botella Y me presto una moneda Que en la rocola voy a gastar Quiero escuchar el disco de ella Y me lo incluye en la cuenta Porque seguro lo he de rayar Si no quiere mis papeles Aquí tiene un ralopito Que como pena le dejaré Ande y ponga de tomar No se ande con tantas vueltas Y me he prestado mis besos Que son faltas Y para regresar Porque yo quiero acabar La pena que me atormenta Y si hoy quiero llorar Voy a llorar sin vergüenza Le prometo al regresar Con intereses Pagar la cuenta ¡Augustos! Yo quiero llorar Dejeme tomar Que si estoy tomando Es porque el trago Me hace aliviar Uy, uy, ay, llora Nuevamente nuestro compañero Pedro Bien, 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 bien Amiga mía Lo hago para decirte Contarte de mis sentimientos Cada vez que intento poderte hablar Amiga mía ¿Cómo hago para decirte? Siendo que no quiero herirte Y me da miedo perder tu amistad Yo sé que tu corazón Permanece inmaculado Que por alguna razón Tu amor a nadie le has dado Y que te llenas de rubor Siempre que te estoy mirando Y que me llenas de rubor Siempre que me estás pensando Como tu amigo soy Todas mis penas te las cuento a ti Y veo que sufres al verme sufrir Ay, oh, me derrotas mi olvido De mí me voy a soñar Siento que te amo Que soy muy feliz Que soy dichoso Si estás junto a mí Cariño Pero soy tu amigo Solo soy tu amigo corazón Solo soy tu amigo Pero soy tu amigo corazón Pero soy tu amigo Y Eduardo Espitia ¡Vamos! 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 Amiga mía Que conoces mi nobleza Te luego no tomes en cuenta Si en algo te afecta esta declaración Amiga mía Tú no sabes cuánto he luchado Para vivir siempre callado Estar a tu lado Y no hablarte de amor Imagínate los dos Una noche en Cartagena Amarnos hace el amor Y así olvidar nuestras penas Imagínate los dos Bajo una noche de luna Amarnos hace el amor Y hacer de dos almas Una Y esperar que salga el sol Lleno de dicha y fortuna Que bueno que sería Que bueno que sería Que tú sintieras mi felicidad Coger las penas y echarla a volar Ay, yo me Con una sonrisa Que bueno que sería Vivir muy juntos en cualquier lugar Mirar al mundo y poderle gritar Que viva Que viva la dicha Ay, que viva la dicha Que viva la dicha Corazón Que viva la dicha Ay, que yo a ti te quiera Corazón Y que tú me quieras Ay, que seas mi mujer Corazón Que seas mi hembra Ay, que sea yo tu hombre Mi amor Que seas tu miembra Ay, que yo a ti te quiera Y volvió lo máximo Pedro Mulher Porque tú no quieres que yo te diga de que te amo Si eso no es mentira Si de mis amigas eres la consentida Piénsalo un poco Porque no hablamos Sé que eres niña y estás estudiando También sé que nunca te han maltratado Piensas en tu familia y más en el regaño De tu papá o de tus hermanos Piénsalo mi niña, piensa bien Y nunca me niegues tu querer Piénsalo mi niña con razón Y nunca me niegues ese amor Ay, alma No sé, no sé qué me pasa Ay, créeme, créeme que yo te quiero Ay, ay, gloria Amor mío, recuerda que a diario canto Y que mis canciones llevan color Prendiste la llama de la esperanza Y el tiempo pasa Ten, corazón Ten, corazón Ayer me dijiste que habrá un momento De sentimiento Para este amor Hoy el sentinela sigue despierto Solo esperando Tu corazón Tu corazón Que te adoro tanto, sabes tú Por esta pasión me muero yo Me toca morirme con la cruz Como murió Cristo por amor Como murió Cristo por amor Me toca morirme con la cruz Marta, dos días Y que el reino querido Ven, amor Vérenos No sé, no sé, no sé Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma Borracha está mi vida Pero tengo la culpa Viendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma Borracha está mi vida Pero tengo la culpa Por ver mirado tan alto Viendo que mis ganancias Viendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte En lo que me ha pasado Porque un día te fijaste En un hijo del pueblo Te hubiera agradecido Que no me hayas mirado Ahí viendo la distancia Que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena Contarlo Que aquel que anda en las calles Borracho Fue de tu vida El amor primero Aquel que un día Mandaste al diablo Porque te estabas Perjudicando Con el amor De un pobre trupero Mario El gran empresa ¿Qué tal? Un brinde Por aquellas mujeres Carajo Borracho Ay Iván Ibañe Vale Vamos a la virgen De Torporoma Un saludo Caña Y a Torocón De Santa Fe Yo sé que por las noches Borracho Me oyes que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloras porque lo niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que por las noches Borracho Mi vida Mi amor Me oyes que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloras porque lo niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que eres mi reina Y que soy yo tu esclavo Hay mucha diferencia Nuestro amor es prohibido Deja que yo me muera Confundido en el estrago Ay que al final de cuentas Yo alcanzaré el olvido Si me ves por tu casa borracho No te avergüences que a los muchachos Digo que nunca te he conocido Que solo fuiste una vez de paso Que un día se fue a buscar en otros brazos Lo que no pudiste hallar conmigo Oye Rob Que anda así El amor El amor Si no te lo diga No mata No mata Ay que a los muchachos Lo máximo del sonido, Pedro Turiel Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Compadre Rami, hazlo a mi fe Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la queman su mal Si fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la queman su mal Si fue de mi lado y no la he vuelto a ver Si, si, voy a tener que beber Si, si, voy a tener que beber Porque tu mando y tu mando Solo se me olvida mi bella mujer Porque tu mando y tu mando Solo se me olvida mi bella mujer Miren que vida, vida la mía Como de noche y como de día Para mi amigazo José Eduardo Pana Adiós ¡Suscríbete al canal! La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y por algo se da La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y uno por ella se muere Y ella le destroza su fiel corazón Y uno por ella se muere Y ella le destroza su fiel corazón Sí, 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 voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tu mando y tu mando Solo se me olvida mi bella mujer Porque tu mando y tu mando Solo se me olvida mi bella mujer Ay, miren que vida Vida bandida Y es que no salgo de las cantinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José Ricardo Pérez Mi suegra me denunció En un juzgado de amor La denuncia fue porque yo tuve que robar El periódico anunció El juzgado me citó Que si no acudí a la cita Me iban a buscar Pero me puse a tomar Y del caso me olvidé Porque estaba enguayabado Me fueron a detener No pudieron detenerme Porque estaba sindicado Por eso me gusta vivir tu mando Dicen que al borracho lo cuida el diablo Y es verdad que me cuido Yo que siempre mal decí en mis guayabos Por él estoy librecito y tomando Seguiré bebiendo ron Seguiré bebiendo ron Porque así me cuida el diablo Porque así me cuida el diablo mi vida Seguiré bebiendo ron Y en los Estados Unidos Nueva York La linda Cherina Tobón Música Música Queridos doctores Alfonso y Fernando Menece En Aguachica Música 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 Me busca la autoridad Porque tuve que robar Esos ojos tan bonitos Me obsesioné Ahora me persigue el DAS Que me quiere interrogar Para conocer la causa Porque lo robé Música Pero yo tampoco sé Que fue lo que me pasó Que cometí esa locura Música La razón la comenté Hoy me tengo que esconder Por esa bonita criatura Por eso amigo Soy de los ladrones Cuando por necesidad Roban los hombres No se deben capturar Sin embargo quieren Ponerme preso Porque me adueñé De lo que más quiero Mereciendo libertad Y me la vuelvo a ayudar Si por descuido La pierdo Si por descuido La pierdo A mi amor Yo me la vuelvo a llevar Música Si por descuido La pierdo A mi amor Yo me la vuelvo a llevar Yo me la vuelvo a llevar Si por descuido La pierdo Si por descuido La pierdo Mi vida Yo me la vuelvo a llevar Ay yo me la vuelvo a llevar Si por descuido La pierdo Si por descuido La pierdo Mi amor Silvia Silvia Tú tienes un encanto Que a cualquiera Trastorna Por eso yo ando loco Ando loco De amor Hasta de madrugada Camino por tu barrio Ya piensa el vecindario Que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Música Ahora todos se acuentan temprano Porque temen que ese joven raro Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Pero se van a quedar con lo que he poseído Porque en la cima del entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batica Como una linda florecita Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Ariel Gómez Carlos Figueroa Gustavo Matilla Y Chiqui Adiós Yo tengo muchos planes Para amarte mi vida Y si alguno me falla Practico los demás Al frente de tu casa Pondré una tienducita Solo con el pretexto De poderte mirar Las cosas que tú compres Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante Tu viejo Tómese un tinto señor Me voy a hacer el enfermo Del corazón Para que el médico Diga que si es verdad Que tengo un mal Que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive allá en una casita Y en la receta Me ponga tu dirección Y así podré Y así podré Curarme de este dolor Y dejaré Y dejaré De ser un loco de amor Corresponde corazón Que soy tuyo En Medio López En Valledupar Es la cosa Hoy estoy triste Y lleno de pesares Tengo sentimientos Porque me acuerdo De aquella mujer Que fue toda mi vida Sirva mi ser Un aguardiente doble Quiero emborracharme Era mi novia Y violó el juramento Un día Porque me hiciera Comprende usted Que estoy desengañado Que tengo una pena Pena que crece Al compás del tormento Que ahora se junta Con mi soledad Formando un río De mares en mi pecho Que con mi vida Quieren acabar Formando un río De mares en mi pecho Que con mi vida Quieren acabar Por haberle entregado Todo el corazón Pensando que me amaba Le di lo mejor Porque vivo por ella Perdido de amor Por haberle entregado Por haberle entregado Todo el corazón Pensando que me amaba Le di lo mejor Porque vivo por ella Perdido de amor Ay perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Por ella yo vivo Perdido de amor Jorge Valencia Y Julio César Galvin Todo se sabe Busco olvidarla pero es imposible Siempre la recuerdo Y entre más diez Más grande este dolor Que me dejó su ausencia Amigos míos Muchachos de mi barrio Demen un consejo Sé que por ella Sé que por ella me han visto Llorando Saben que la quiero Que delirando A pesar de su engaño Pido su presencia Que ando vagando Borracho perdido Por estas calles En esta ciudad Me entregué al vicio Pa' ver si la olvido Pero borracho La recuerdo mal Me entregué al vicio Pa' ver si la olvido Pero borracho La recuerdo mal Y pensar que tan lejos Se encuentra de mí Que está en brazos ajenos Pues ya la perdí De mi triste es el alma Me siento morir Y pensar que tan lejos Se encuentra de mí Que está en brazos ajenos Pues ya la perdí De mi triste es el alma Me siento morir Ay perdido de amor Perdido de amor Ay perdido de amor Por ella yo vivo Perdido de amor Ay perdido de amor Muñeca Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor De amor Y que me importa si critican por las calles Que me la paso entregado en el licor Pero si muchos no entienden el detalle Soy uno más que perdió su gran amor La gente dice que yo vivo en las cantinas Copa tras copa criticando mi dolor Cuando el recuerdo de ella se me aproxima Si estoy tomando la rascada tengo encima Única forma de olvidar su desamor Por eso ahora, amigo cantinero Sirvo agua al diente, brinde rojo, whisky bueno Que yo esta pena la voy a matar primero Me daré una borrachera Y además la borrachera La consigues donde quieras La encuentras por donde sea Con una botella ron Con una botella ron mi hermano La compras por donde sea La consigues donde quiera mi hermano Y olvidas tu decepción Ay, Dios mío Ay, Dios mío El crecimiento de Pedro Muriel Y esas personas que me viven criticando De esta manera yo les voy a repicar Que no me vengan que si sé y que no sé cuánto Y no se metan en la vida a los demás Yo soy un hombre que la quise y que la quiero Y no comprendo por qué me ha pagado mal Siendo que yo con ella fui sincero Si para mí su amor fue lo primero Por qué razón me tuvo que olvidar Y si la ven, caramba, no quisiera Le hablen de mí Porque de todas maneras Ya la perdí Me tengo que emborrachar Me daré una borrachera Por olvidarme de la hembra Que al final no fue sincera Con mi pobre corazón Si murmuran por doquiera No me importa lo que quieran Me daré mi borrachera Y yo no pierdo esta ocasión Dicen que la borrachera Sirve para curar las penas Que desatan las cadenas Que atan en el corazón Y además la borrachera La consigues donde sea La compras por donde quieras Con una botella y ron Con una botella y ron Con un padre Se olvida esta decepción Con una botella y ron en la mano Se olvida esta decepción Para mi amigo Iván Alba Y sus muchachitas En Medellín Cuando sientas que es largo el camino Cuando ya no tengas un amigo Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Aunque la distancia no se pare Aunque tengas todo el mundo en contra de ti Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Porque ahora todo es diferente Ya no soy aquel que ante la gente Dándose un fuerte golpe en el pecho Juraba no llorar por amor Ignorante recorría el mundo Dejando en cada sitio un poquito de mí Ahora veo que todo es diferente Ahora sé por qué nunca me olvidé Nunca imaginé que fueras tú La que con un beso me enseñó a querer Nunca imaginé que fueras tú La que con su olvido me enseñó a llorar Solo tú me has hecho sentir el mundo El ser más feliz El ser más feliz Solo tú me has hecho sentir el mundo El ser más feliz Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Amor Piensa en mí Piensa en mí Y este es el sentimiento de Pedro Muriel Aunque el paso del tiempo todo hace olvidar El presente que siempre te voy a esperar Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Soy consciente que muchas veces te fallé Pero escucha por Dios no te quiero perder Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Porque sé que en mi camino no encontraré Una igual como tú que me sepa querer Nunca se apreciar lo que se tiene Nunca se aprecia lo que se tiene Hasta no sentir que un día lo puedes perder Una vez creí tenerlo todo Me sentí dueño del mundo y hasta olvidé Que llorabas cuando te ignoraba Y sufrías pidiéndole al cielo por mí Nunca imaginé que fueras tú La que con un beso me enseñó a querer Nunca imaginé que fueras tú La que con un beso me enseñó La que con un beso me enseñó a llorar Solo tú me has hecho sentir el mundo en ser más feliz Solo tú me has hecho sentir el mundo en ser más feliz Piensa en mí 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 Amor Piensa en mí Piensa en mí Amarte a ti, es lo mejor que me ha pasado Porque estamos enamorados, porque me quieres y yo a ti Yo soy feliz, con solo tenerte en mis brazos Porque teniéndote a mi lado, puedo cantar y sonreír Pero me duele, porque yo temo que te llegue a perder Y te lo digo, porque yo todo te lo he confiado a ti Te quiero tanto, que nunca he pensado en cambiarte mujer Estoy conforme, y tu eres la única que me gusta a mi Porque me quieres, por amor Y siempre buscas, lo mejor para mi Porque comprendes, corazón Que soy un hombre, que vive solo por ti Te quiero, te amo, te adoro, te rida Siempre he respetado, tu imagen divina Te llevo en mi mente, de noche y de día Eres mi presente, y yo tu alegría Y vuelve el de siempre Pedro Muriel Israel Tamera, María Eugenia Y Luz Irriática, con cariño Doctor Eulíces Malcázar Zavarro Y su estrategia social Gracias mi amor, por permitirme conocerte Mi corazón estaba inerte Y tu me hiciste revivir Nunca habrá fin, nos amaremos para siempre Si somos seres diferentes Pero sabemos convivir Y te agradezco Por darme la oportunidad solo a mi Y amarte tanto Y quererte siempre coloca pasión Eres lucero Que alumbra mi camino, mi realidad Por eso pienso Que seremos la pareja más feliz Porque te quiero Por amor Y siempre buscas Lo mejor para mi Porque comprendes Corazón Que soy un hombre Que vive solo por ti Y a Bogotá Te quiero Te amo Te adoro Mi vida Siempre he respetado Tu imagen y vida Te llevo en mi mente De noche, de noche y de día Eres mi presente amor Y yo tu alegría Pancha, Carlos Andrés Y Ramiro Alberto Los amores De Ramiro Carne en Beliza Escucha tu canción Yo no he podido olvidarte Yo no he podido sacarte Del pensamiento eres linda Yo soy un hombre muy triste Cada vez que te recuerdo Se quiere acabar mi vida Han pasado tantos años Siempre te he estado buscando No te encuentro Virgen linda Donde quiera que te encuentre Dios quiera que me recuerde Y no hay otro hombre en tu vida Tú eres la mujer más linda Tú eres la mujer más linda La mujer más bella Que Dios te ha dado Me duele Que por el vestido Que por el vestido Hoy no estés conmigo Te hayas alejado Tú sabes que en todas mis noches Me alumbró la luna Que no es la del cielo No sabes que esa luna linda Eres tú mi vida Que estás en mi sueño ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mi desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más A lo posible para nuestro encuentro Margarita Bustamán ¿Qué sentimientos? Ponte la mano en el pecho Y acuérdate de lo nuestro Cuando te entregue mi vida Que yo no olvido aquel tiempo Cuando tocaba tu cuerpo Y me perdí en tu sonrisa Hoy las cosas han cambiado No soy el mismo muchacho Que he aprendido de la vida Y si vuelves a mi lado Te doy lo que no te han dado Pasión con nuevas caricias No dejes que pasen los años Y mi fortaleza Se vuelvan nada No dejes que se pase el tiempo Sin vivir lo nuestro En tu alma y mi alma Me duele que otro hombre sea el dueño De tu dulce cuerpo Y tus miradas Le pido a mi Dios del cielo Te mande de nuevo Tu cuerpo y tu alma ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más Haz lo posible Para nuestro encuentro Ya no hay donde Buscarte corazón El cielo y la tierra Ya recorrí Escucha este mensaje Por favor Regresa y ya no me hagas más sufrir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más Haz lo posible Para nuestro encuentro ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más Norma Iván y Marvin Villanueva En la linda Cucuta Oye Ramiro Tómate un trago Venga mi amigo Tómese un trago Y me acompaña Que quiero tomar No se preocupe Porque yo pago No se preocupe Porque yo pago Hoy necesito un recuerdo Borrar Beba conmigo Querido hermano Beba conmigo Querido hermano A ver si tomándola Puedo olvidar No es que la llore Porque me engaña No es que la llore Porque me engaña Yo sé que un hombre No debe llorar No es que la llore Porque me engaña No es que la llore Porque me engaña Yo sé que un hombre No debe llorar Quiero marcharme lejos de aquí Para no volver a verla Quiero marcharme lejos de aquí Para no volver a verla Yo que me muero por ella Y ella no se fija en mí Yo que me muero por ella y yo Y ella no me quiere a mí César Tiraño en Sagún Córdoba ¡Qué sentimiento! Yo que me muero por ella y yo Era mi reina entre las mujeres Era mi reina entre las mujeres Todo lo justo le hacía llegar Y hoy que comprendo que no me quiere Y hoy que comprendo que no me quiere El sentimiento me hace llorar Yo que comprende mi buen amigo Yo que comprende mi buen amigo Porque le hago esta invitación Todas estas noches beba conmigo Todas las noches beba conmigo A ver si consigo calmar mi dolor Todas estas noches beba conmigo Todas estas noches beba conmigo A ver si consigo calmar mi dolor Quiero marcharme lejos de aquí Para no volver a verla Quiero marcharme lejos de aquí Para no volver a verla Yo que me muero por ella Y ella no me quiere a mí Yo que me muero por ella Y yo que me muero por ella Y ella no se fija en mí Jorge Valencia y Patricia Juan Luzal Homero y Homerito Rejumea Con cariño Señora yo le voy a hacer saber Señora yo le voy a hacer saber De que no fue con usted Que yo tuve amores Que fue a su hija quien yo conquité A la que un día le entregué El amor de un hombre Ay suegra yo le voy a hacer saber Ajá Ay suegra yo le voy a hacer saber De que no fue con usted Que yo tuve amores Que fue a su hija quien yo conquité A la que un día le entregué El amor de un hombre Y que usted no se tiene que meter De que no fue con usted Con esa fe El daño que se hace Cuando se dicen cosas que no son Que mala interpretación Se hace un daño grande Miren como he quedado yo Miren como ha quedado ella Miren como ha quedado ella Ella sufriendo su pena Y yo me he entregado al licor Ella sufriendo su pena Y yo me he entregado al licor Miren como ha quedado Y yo me he entregado al licor 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 Ahora ya tiene lo que quería Ahora ya tiene lo que quería Pero no vio la alegría, la vio preocupada Parece que llegó la luz del día Y hasta con su propia hija hoy está enojada Usted ya tiene lo que quería Usted ya tiene lo que quería Pero no vio la alegría, la vio preocupada Parece que llegó la luz del día Y hasta con su propia hija hoy está enojada Y debe de matarle a la conciencia Por acabar la inocencia de un amor tan grande Con besas en que fue una mala suegra Nunca tuvo sentimientos de una buena madre Miren como he quedado yo Miren como ha quedado ella Miren como he quedado yo Miren como ha quedado ella Ella sufriendo su pena Y yo me he entregado al licor Ella sufriendo su pena Ella sufriendo su pena Y yo me he entregado al licor Miren como ha quedado yo Miren como ha quedado yo Te vivo suplicando que seamos novios Pero lo que recibo de ti es desprecio Mi madre dice que parezco loco Y cuando dejaré de andar bebiendo Mi madre no entiende mi sufrimiento Por eso no comprende mi dolor Y pa' colmo de males te han visto riendo Mientras a mí llorando por tu amor Y pa' colmo de males te han visto riendo Mientras a mí llorando por tu amor Y ella tiene razón Porque también sufre mi pena Y para mí condena mujer Tú eres mi salvación Y ella tiene razón Porque también sufre mi pena Y para mí condena mi amor Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Mi amor Hay para mí condena Hay para mí condena mi amor Tú eres mi salvación Homero Homero Y homerito Y homera Es leticia Tú eres la sombra Que nubla mi sol Y cuando no te veo Me vuelvo ciego Voy a tener que ir Donde un curioso Para mandarme a hacer Un tratamiento No puede ser normal Lo que estoy sintiendo Yo era un muchacho Que no bebía licor Parece muy feliz Al verme muriendo Para después de muerto Pedir perdón Parece muy feliz Al verme muriendo Para después de muerto Pedir perdón Y ya no hay solución Fallé Que tarde me doy cuenta Que atado a tus cadenas Mujer Mi vida se perdió Y ya no hay solución Fallé Que tarde me doy cuenta Que atado a tus cadenas Mujer Mi vida se perdió Mi vida se perdió Mujer Atado a tus cadenas Atado a tus cadenas Mujer Mi vida se perdió Carolina Y viejo Andrés Mandilla De Bucaramanga Oye preciosa Estímame aunque sea Mi vida Que más quiere que te dé Si ya todo te lo di Que más quiere de mi amor Si todo te lo entregué Euradio Requena Si la ve Dígame que me llame Que más quiere que te dé Si ya todo te lo di Que más quiere de mi amor Si todo te lo entregué Si mi pobre corazón Lo sacrifique por ti Y tú eres tan indolente Que no quieres entender Si mi pobre corazón Lo sacrifique por ti Y tú eres tan indolente Que no quieres entender ¿Por qué no me pides El color de mi sangre? ¿Por qué no me pides Que me vaya de aquí? ¿Por qué no me pides El color de mi sangre? ¿Por qué no me pides Que me vaya de aquí? ¿Por qué no me pides El amor de mi madre? Lo único que tengo Para ser feliz ¡Vamos! 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 ¡Qué ojo me vaya a buscar! ¡Qué ojo me vaya a buscar! Es grande la soledad que siente mi corazón Que es cuando más siento yo la ausencia de tu amor Es grande la soledad que siente mi corazón Que es cuando más siento yo la ausencia de tu amor Pero por tu incomprensión esto quieres acabar chiquilla En la dura inmensidad de tu cruel desilusión ¿Por qué no me pides la fecha de mi muerte? ¿Por qué no me pides el día que nací? ¿Por qué no me pides la fecha de mi muerte? ¿Por qué no me pides el día que nací? ¿Por qué no me pides que grite esta gente? Que vivo borracho y tomando por ti ¿Por qué no me pides que grite esta gente? Que vivo borracho y tomando por ti Oye José Ricardo ¿Por qué no me pides que grite esta gente? ¿Por qué no me pides que grite esta gente? ¿Por qué no me pides que grite esta gente? ¿Por qué no me pides que grite esta gente? ¿Por qué no me pides que grite esta gente? ¿Por qué no me pides que grite esta gente? ¿Por qué no me pides que grite esta gente? ¿Por qué no me pides la fecha de mi muerte? Todo terminó por mala mujer Tu cariño cruel de mi mente se borró Todo terminó por mala mujer Tu cariño cruel de mi mente se borró O se ruedan y en México, en Río de Oro Don Julio González, el hombre superior Mi corazón alegre, mi corazón alegre Hoy tengo el alma despierta Porque la vi rondando, llorando mi mala suerte Todo terminó, por mala mujer Tu cariño cruel, de mi mente se borró Que dolor, que dolor sufrirá Cuando sepas de que ya tengo otro amor Te toca sufrir, ay te toca llorar El mal que me hiciste, con otro lo pagarás Te toca sufrir, te toca llorar El mal que me hiciste, con otro lo pagarás El mal que me hiciste, con otro lo pagarás Y como siempre, el gran sonido De Pedro Muriel ¿Cómo quieres que te olvide? Si más me pides, yo más te doy ¿Cuántas veces te lo dije? Que comprendieras mi situación Por donde voy, te llevo en el alma Y eso me enguallaba, quería ser feliz Tan olvidada, te encuentras de mí Porque eres así, yo no te he hecho nada No digas que perdí tu querer No digas que lo nuestro se acabó No digas que perdí tu querer No digas que lo nuestro se acabó No digas por qué todavía hay amor Bendito amor, el que tratas de olvidarlo No me dejes sumido en el dolor Porque te castiga Dios Para Dios eso es pecado Mírame fijamente cuánto te amo Mírame cuando él estés de mí Mírame fijamente cuando te amo Mírame cuando él estés de mí Mírame cuando él estés de mí Mírame cuando él está en el dolor Miriam y Yanni Hácomen El Taboldo Música Como quieres que te mire si la distancia es tan grande entre los dos Y el dolor que me persigue es por tu culpa, por tu desamor No digas que hoy te me vas para siempre porque sería mi muerte soportar tu ausencia Y la tristeza que llevo en mi mente mírame de frente pa' que te des cuenta Que sufro tu desprecio de amor porque tú no me amas de verdad Que sufro tu desprecio de amor porque tú no me amas de verdad No lo hagas, no me vayas a dejar si tú lo haces de maldad Mira que mucho he sufrido Escúchame que estoy tan resentido y es lo único que pido que no me dejes a un lado Mírame fijamente cuando te amo Mírame cuando él esté de mí Mírame fijamente cuando te amo Mírame cuando él esté de mí Mírame cuando él esté de mí Para Claudia y Ricardo, los compadres de Rampillo Tengo el alma dolorida y atormentada, es el precio que yo pago por un error Y si ella no quiere oírme ni una palabra, eso es porque tiene todita la razón Porque yo en la tarde aquella, sin que me diera motivo, rompí noviazgo con ella, porque otra lo hizo conmigo Y ahora no encuentro cantina, ni trago que a mí me alivie, a mí esta pena me aflige, no tengo vida tranquila ¿Por qué vengarme? ¿Por qué desquitarme? ¿Con quién no faltó? Y en la injusticia que en todo momento me reprocho yo Cada minuto que pasa me duele mi mal proceder Si quisiera comprender, que aunque parezca mentira, quisiera tenerla dentro de mi ser Si quisiera comprender, que aunque parezca mentira, quisiera tenerla dentro de mi ser Y regalarme el corazón, aunque no me dé su perdón Y regalarme el corazón, aunque no me dé su perdón Silvia, Juliana Mesa, la consentida Yo soy un hombre de muy buenos sentimientos Y como cualquier humano, doy un traspié Los amigos que conocen aquel momento Dicen que se fue el adiós de mi madurez Esas son cosas del niño, de muchachos inexpertos Que valoramos lo bueno, cuando ya lo hemos perdido Por eso es que la nostalgia, se adueña de mucha gente Les nace el Cristo de frente, y se lo ponen de espalda Cuando me dicen que está más bonita, no sé qué me da Que es la muchacha más seria y querida, que no me odia, pero que tampoco me quisiera ver Y más cuando ella recuerda, que ese novio que ella tuvo Jugaba con ella y con otra mujer Y más cuando ella recuerda, quizás no me vuelva a querer Por culpa del momento aquel Para todas mis amigas Sabemos todos en este mundo De los problemas que van pasando Nadie se escapa de tener uno A mí una pena me está matando Sabemos todos en este mundo, mi amigo De los problemas que van pasando Nadie se escapa de tener uno A mí una pena me está matando Hay una puntera se robó mi corazón Una puntera la que me tiene penando Una puntera se robó mi corazón Una puntera la que me tiene penando Que el día de San José Que el día de San José que yo estuve ya en la junta Me quedé cultivado con esa bella mujer Ahí yo me pongo a pensar y me hago una pregunta Tengo que ir a la junta pa' modo de volverla a ver Ay, esa puntera se robó mi corazón Y esa puntera es la que me tiene penando Y esa puntera se robó mi corazón Y esa puntera es la que me tiene penando Allá en la ciudad imperial de Colombia Vladimir, el varón de Luque, de Juaya Y esa puntera es la que me tiene penando En esta forma encontré un amor En ese bello pueblo de la junta Allí se quedó mi corazón Allí también quedará mi tumba En esta forma encontré un amor En ese bello pueblo de la junta Allí se quedó mi corazón Allí también quedará mi tumba Ay, esa puntera se robó mi corazón Esa puntera es la que me tiene penando Esa puntera se robó mi corazón Esa puntera es la que me tiene penando El mismo día de la noche que yo estuve en la caseta Allí va a volverme en pena Allí va a encontrarme con ella Nos pusimos a bailar Le dije que me gustaba Me contestó enseguida que también yo le agradaba Y no sé qué me pasó con esa bella juntera No sé qué me pasó la entrega de mi vida entera No sé qué me pasó con esa bella juntera No sé qué me pasó la entrega de mi vida entera No sé qué me pasó la entrega de mi vida entera No sé qué me pasó la entrega de mi vida entera ¡Vamos, Ramiro Colmenares! ¡Ajústala! ¡Reinando a Roca! ¡Bailando en un solo tiempo! 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 ¡Qué triste realidad me dio la vida! ¡Bailando en un solo tiempo! ¡Qué me dio vida! ¡Bailando en un solo tiempo! 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 ¡Bailando en un solo tiempo!